El gobierno ucraniano criticó este viernes a las empresas que mantienen su negocio en Rusia pese a las sanciones de Occidente contra Moscú por la invasión de Ucrania. El ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva, afirmó que estas actitudes contribuyen al asesinato de ucranianos y a la ruina de nuestras ciudades, después de que un grupo de ONGs de Ucrania asegurara que más de mil empresas occidentales se mantienen en Rusia pese a los llamamientos a abandonar ese país. La coalición de ONGs organizadas bajo Business for Ukraine espera que las salidas de empresas ayuden a que termine la guerra, restaurar un orden internacional basado en las reglas y desincentivar futuros actos de agresión contra Estados soberanos. Sus portavoces subrayan que Rusia gasta unos mil millones de dólares cada dos días y que ya el 43% del presupuesto militar ruso queda cubierto por los impuestos empresariales. Aseguran que las empresas extranjeras son grandes contribuyentes y aportan impuestos por sus cerca de 545.000 empleados en Rusia.